¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me van a enterrar aquí la tierra! ¡Qué barbaridad! ¡Sentaros, anda! ¡Sentaros! ¡Hoy os voy a traer aquí porque vamos a ver un animal! También el animal no está ahí, está muerto. ¡Uff! Y además nos gusta comerlo mucho. ¡Lata! ¡Ah! Pero antes os quiero enseñar un vídeo que creo que hay junto aquí. ¡Qué cutre, vamos! Vamos a ver un vídeo sobre la almadraba. La almadraba es una palabra árabe que define un tipo de pescado. Es una lucha del pescador con el bicho. Un bicho que pesa hasta 300 kilos. Un pescado tan grandísimo y esa lucha de este hombre con el atún. Si te quedas a mi lado, si te subes en el tren contra el mareo llevo biodramina. Quiero que nos explique un poco todo lo que es la cultura del ronqueo, del atún. Tenemos un atún preparado ahí de... ¿Ah, sí? ...con 60, 170 kilos. Igual que mi hermano activa al IVA, ya. ¡Ah, ya viene! En una pecera de casa cabe. Quédate a mi lado. Quédate a mi lado. Quédate a mi lado. Vamos a vivir la vida. Quédate a mi lado. Hemos quitado la cola y la cabeza. Y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es desviscerar el pescado. Esto que tiene en la mano es el corazón. El pescado era hembra, porque la hueva que tenía era de grano. Lo siguiente que han hecho mis compañeros ha sido el ronqueo. Al pasar el cuchillo, el sonido que hace por las pinas, el ron, el ron, ese había que ser la palabra ronqueo. Yo he tenido los pelos de punta todo el rato, porque es ver en directo algo que está reservado muy poquito. Una vez que ha sido el ronqueo, ahora lo que hemos hecho es despiezar. El lomo blanco, que hemos despiezado primero, está compuesto de cuatro partes. La ventresca, luego está el calantelo, que es la parte que dicen la gente que él tiene la grasa perfecta, que no es tan grasienta como es la ventresca, ni es tan seca como el descargamento. Qué rico, tío. Esto es lo que siempre se ha usado para mojama. Y la cola blanca le sirve bien para la plancha, si no lo hace mucho, para hacerte un encebollado. La de parte que tiene el atún y lo complejo que es el animal. ¿Qué precio tiene en el mercado? Ella siempre tiene las preguntitas de ¿o no guardar bajo la manga? Este atún de 170 kilos puede valer en el mercado hoy en día, comprando a la armadraba directamente, 3.000 y algo de euros. Ahora lo que está haciendo es sacarle las partes de la cabeza. Lo primero que va a sacar es el morrillo. El morrillo es lo más caro del atún. El kilo de morrillo este vale está a 55 euros el kilo. Mis morrillos son más caros. El atún desde el punto de vista nutricional es una fuente muy importante de proteína. Además aporta un tipo de grasa que ya hemos hablado alguna vez que se llama omega 3, fundamental para prevenir patologías del corazón, o sea enfermedades cardiovasculares. El color rojo es típico del hierro. Por lo tanto es una fuente muy importante de hierro para las personas que tengan anemia. Que se lo apunten. Antes de irme a comer se me ocurrió hacer una mesa y quiero explicar una cosa muy importante. Pasa que necesito una mesa y comida. Hay una barrera aquí esta señora, hombre. ¿Seguro que hay aquí? ¿Pasa nada? Seguro que no abre. Que dure la vida así. ¡Oh mira! ¡Estupendo! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué hay? ¡Mire! ¡Que este le quedó un poco una cosa! ¡Ah, va entonces! ¡Vamos, va dentro! Está colado en casa de una señora, que cara más dura tiene. ¿A dónde va? ¿Para adentro? Luego se lo explico señora. Señora no, no, no venga, vamos para arriba, para arriba. La señora se quedó con cara de espanto. Ahora se lo explico, no se preocupe. ¡Usted no se... ¡Esto son dos minutos! La gente de la tele tiene la cara tan dura, eh. Y allí que hicimos la mesa. Tenemos la mesa roja, pero como estamos en feria, le hemos dado un toquecito, eh, más fructórico. Muchas celebrities y gente de la colonia me preguntan... Es que la colonia mucho glamour. Ahora está muy de moda que la gente famosa y tal, empiece a hacer dieta sin gluten, ¿vale? Y es un error. ¿Por qué? Porque precisamente el gluten no tiene nada que ver con la pérdida de peso. ¿Y qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra naturalmente en algunos cereales, como el trigo, la cebada, el centeno y un poquito en la avena. ¿En la avena horta? Por lo tanto, todos los alimentos que se hacen con el trigo van a tener gluten. ¿Qué está hablando? Si elimino todo lo que es el trigo, no como pan, no como pasta, no como cucu, no como galleta, no como bollo, no... Claro, adelgazo. No porque el gluten me haga adelgazar, sino porque estoy eliminando casi todos los alimentos que aportan calorías. Entonces, a día, el gluten no engorda. No, no, vamos a ver. El gluten es una proteína, por lo tanto, aporta calorías. Una galleta con gluten, con gluten, tiene estas unas 450 calorías y estas que no tienen gluten aportan igual. A día, ¿y el gluten qué es? Como un chicle, por ejemplo. Pues si fuera la masa de los chicles... Gracias, Lolita. Un maná de guarra con el chicle. Y va y se lo vuelve a meter en la boca. ¡Qué asco! Bueno, mira, más serio, porque esa textura elástica es lo que da la propiedad a las masas. Bueno, ya hemos visto el atún y sus piezas, y quería que veníamos a la cocina para que veáis diferentes formas de cocina. Os presento a Pedro, que nos va a preparar una receta saludable con atún. Vamos a preparar una hamburguesa de atún con una meloja de verduras. ¡Qué bueno, sí señor! Y la cocina olía. ¿Cómo se prepara el plato? Pues el plato ahora se coge, se corta muy fino y se pica muy picadito y se le echa la verdura. Ya, pues ya tengo una receta más para mis recetarios. Bueno, mirar qué pedazo de mesa. Atún, varias formas de cocinarlo. En crudo, carpaccio, tatar, tataki, confitado, con los pimiento, a la plancha y tenemos varias formas de cocinarlo con el morrillo, que es de las partes más nobles. Y otra parte también, cocinado con verduras, aquí a la riojana o incluso encebollado. 100 gramos de atún tiene aproximadamente unas 150-180 calorías. La ración para consumir, unos 120-150 gramos. Bueno, vamos a intentarlo con los palillos. Como dirían los japoneses, bansai. Tú no entiendo el lenguaje de Javier. Al ataque. Al ataque con el atún. No se le acostumbra a la latita de atún. Y cuando me he probado el atún, se tiene que ver con un atún de lata, por favor. ¡No, no, no!